Hey, ¿qué tal? En el video anterior me faltó decir en qué escenario sería bueno tener Incógnito versus tener 90DNS, o bueno, NintiDNS o el MiTM. Porque tal vez por un pequeño sesgo que tengo porque no me gusta lo que hace Incógnito por sí solo. Porque Incógnito por sí solo, igual como dije, permite la conexión a Nintendo, solamente que lo manda con un serial inválido, con un certificado inválido. Una aclaración, esta explicación que voy a dar es asumiendo que Incógnito funciona como debe. O sea, que realmente quita toda información que identifica la consola que se envía a Nintendo. Más adelante van a ver por qué digo asumiendo, porque puede que no sea así, ya van a ver por qué. Entonces, vamos a suponer un escenario hipotético en el que Nintendo crea un nuevo servidor netamente de telemetría. En el video anterior decía autenticación, autenticación no es la palabra correcta para esto de verificar los logs y tal. Entonces, este nuevo servidor es un servidor chiquito que se va a encargar netamente de telemetría. Y a este de aquí le vamos a llamar NinTelemetry.com. El de aquí era NinTelemetry.com. Y vamos a suponer que este servidor, vamos a partir de la premisa que este servidor usa el mismo tipo de autenticación que usa el servidor de acá. Eso de recibir el certificado con el serial y etc. Ok, entonces, en este caso, Incógnito, como usa el mismo tipo de autenticación, Incógnito sí lo protege. Porque aquí se va a conectar igualmente, pero va a mandar XAW000 dice cuánto. Y aquí, como usa el mismo tipo de autenticación, lo dibujé donde no era. De nuevo, acá. Se va a conectar acá. XAW000. Como usa el mismo tipo de autenticación, no lo va a permitir conectar. Ok. ¿Qué pasa con el MITM? El MITM no sabe todavía la existencia del aquí. Porque cada uno, o sea, cada persona que le dé mantenimiento a su DNS, o las personas que se encargan de darle mantenimiento al servidor de NinTeleDNS, tienen que actualizar sus tablas para saber qué servidor tiene que bloquear. Entonces, cada que sale un nuevo firmware, tiene que estar pendiente uno de qué, de si se agregó un nuevo dominio. Un dominio que pueda enviar datos de telemetría. Entonces, como aquí todavía no hemos bloqueado el servidor de acá, se va a conectar. Se va a conectar exitosamente y le va a mandar toda la información de telemetría. Ok. De eso no nos protege el MITM hasta que pongamos el dominio de lo de acá. Aquí habría que registrar asterisco.nintelemetry.com a 127.0.0.1. Y ahora sí estaría bloqueado y otra vez tendríamos el escenario bonito en el que no se conecta nada de acá. Lo mismo con el NinTele o NinTeleDNS. Hay que esperar que las personas que le dan mantenimiento a este de aquí, lo agreguen a su tabla. Y una vez que lo agreguen a su tabla, estará bloqueado. Pero mientras no lo hagan, este servidor va a permitir conectarse acá. Bueno, no. O sea, no lo va a hacer así, sino que le va a mandar la IP acá y el acá se puede conectar acá. Entonces, en ese escenario es útil tener esta protección de aquí. Entonces, en este video voy a hacer un tutorial de cómo poner cada una de las tres protecciones que acabo de mencionar. Porque cada una protege a su manera. Y teniendo las tres, se tiene la protección máxima que se puede tener. Muy bien. Ya estamos aquí en el PC. Saqué la microSD de la Nintendo Switch y la puse acá. Entonces, para configurar el DNS MITM, que esa va a ser nuestra primera línea de defensa, simplemente hay que ir a Atmosphere, Hosts. Si esta carpeta no existe, Hosts se la crea. Y dentro tiene que haber un archivo default.txt. Hay otras configuraciones que se pueden hacer a un nivel más granular. O sea, hacer una configuración para cada emunan, para la cisnan. Se puede hacer una configuración diferente para cada una. Eso lo podemos ver en Atmosphere MITM. Aquí en el README del propio Atmosphere, dice cómo configurar el DNS MITM. Estos son todos los archivos que se permiten. Default.txt es el que afecta a todo. Luego está el de la cisnant, está el de la emunant, y está uno que es de cada emunant que se haga. Porque uno puede tener más de un emunant en una microSD. Ahorita, para efectos prácticos, vamos a afectar a todos, todas las conexiones de todos los sistemas. O sea, donde sea que corra Atmosphere, ya sea que se lo esté ejecutando en cisnant o en emunant, va a coger los DNS que estén en default.txt. Entonces, en default.txt yo tengo todos estos DNS de aquí. Estos de aquí son los servidores de telemetría. Estos vienen por defecto. Si lo vemos acá en el GitHub del propio Atmosphere, estos servidores vienen por defecto. Y aquí están agregados otros servidores de Nintendo. Nintendo.com, Nintendo.net, el japonés, el europeo, etc. Y al final tengo dos conexiones que tienen una IP diferente. Si se dan cuenta, todos estos de aquí están apuntando a 127.0.0.1, que como dije, es la misma consola. Pero los dos de acá sí necesitan poder conectarse a algo. Por ejemplo, ahorita si yo conecto mi switch. Voy a poner esto por aquí. Vamos a desconectar la microSD. Ok. Vamos a poner la cámara de la switch. Un minuto. Entonces, si yo conecto... Ups. Ok. Un minuto que encienda. Ok, aquí ya encendí la switch. Entonces, si ahora yo, por ejemplo, voy a agregar una conexión de internet, cuando yo voy a probar la conexión, o sea, una vez que ya he agregado todos los datos, la clave, etc., cuando le doy conectar a esta red, va a pasar esto. Si ven esto último que es aquí, ese test. De nuevo. Esta parte de aquí. Ese test es con los servidores que puso al final. Entonces, tiene que poder tener una conexión correcta con los servidores que se le ponga ahí, porque si no, esta conexión va a fallar. Ahorita voy a poner un ejemplo con un servidor que no sirve. Por ejemplo, voy a ponerle, qué sé yo, la IP de Google, por ponerlo así. O el mismo 127.001. Sí, esa sería una buena prueba. Ya van a ver qué pasa cuando pongo así. Entonces, aquí de nuevo, atmosphere, hosts, default. Vamos a cambiar estos dos últimos por 127.0.0.1. Ok. Vamos a guardar. Y vamos a ponerla otra vez en la Nintendo Switch. Entonces, extraemos. Y nos vamos a la cámara de la Switch. Y ahora, cuando voy a una configuración, va a pasar esto. Conectarse. Va a tratar de hacer el test. Este es el router. Esta conexión de aquí a acá es al router. La conexión de aquí a acá es con el servidor, uno de los dos servidores que están ahí abajo. O probablemente con los dos. Entonces, aquí me da una X, porque está tratando de conectarse a 127.0.0.1, que es esta misma Switch. Y esta Switch no tiene un servidor ejecutándose que le mande una respuesta válida. Entonces, por eso se pone esa IP, que esa IP, como puse, es la de Ninti DNS. Pero también hay otro. Creo que había uno que se llama Lani DNS o algo así. Pero bueno, con la que está ahí, funciona. Ok, ahora. Bueno, volvemos al PC. Vamos a la microSD, Atmosphere, a Host, Default, y cambiamos estos de aquí por los de Ninti DNS. Ok. Y este archivo es tal cual como yo lo uso. Este, todo el contenido de este de aquí lo voy a dejar en la descripción para que simplemente copien y peguen a este archivo que está acá, a default.txt. Si no existe, lo crean. Si no existe la carpeta, también la crean. Y listo. Eso sería con respecto al DNS, ese MITM. Ahora, Ninti DNS. ¿Qué es Ninti DNS? Bueno, mejor dicho, ¿cómo se usa Ninti DNS? Para Ninti DNS, podemos ir a Google, buscamos Ninti DNS, y el primer resultado que sale es el que tiene los servidores que se necesitan. Aquí están. Para Norteamérica y Sudamérica, están 207.no y sé cuánto. Este es el mismo que puse en la configuración de la microSD, en la configuración del MITM. Y acá hay un servidor secundario. Ya les voy a explicar cómo se usan. Y si viven en cualquier otro lado, qué sé yo, en Europa, en Europa, ya, Europa, Asia, etc. 163.no y sé cuánto como primario, y 207.no y sé cuánto como secundario. Están intercambiados. Entonces, vamos a la Nintendo Switch. Vamos a dejar esto un poquito más visible. Vamos a hacerlo más grande. No tan grande. Ok. Ahí. Allí. Y vamos a poner la Nintendo Switch por acá. Vamos a ponerla aquí en medio. Entonces, para cada configuración de internet que tengamos, por ejemplo, configuración de internet, vamos a poner la misma que yo tengo. Esta de aquí, de HM8 5G. Vamos a modificar los ajustes. Vamos hasta acá abajo, en donde dice configuración de DNS. Le cambiamos de automático a manual. Y en DNS primario, ponemos el número que está aquí. Este 207.no y sé cuánto, punto y sé cuánto. Aquí tardamos un poquito en ponerla, pero se puede. Ok. Y con el secundario, el otro servidor que está ahí, el 163.algo. Y listo. Esos son los 90 DNS. Uno lo pone a guardar. Probamos la conexión. Todo bien. Lo malo de 90 DNS, como dije, es que hay que hacerlo por cada conexión. O sea, yo ahorita lo configure para este que dice Chimecho 5G. Yo tengo dos bandas en mi router. Tengo Chimecho 5G y tengo Chimecho. Entonces, esta de aquí, no tiene esa configuración de DNS. Si yo me conecto acá, y no tengo el DNS en mi TM, se va a conectar a Nintendo. Ahorita no lo pongo, porque como no lo tengo configurado, o sea, no tengo configurada la clave, tengo que poner todo, y no lo voy a hacer en cámara. Pero bueno, el punto es que hay que hacerlo por cada conexión. Hay que ir a cada conexión, modificar los ajustes, y etc. Lo mismo cuando se conecta. Ah, una cosa más del 90 DNS. Lo malo es que primero hay que conectarse a una red para poder modificarlo. O sea, si yo me conecto por ejemplo aquí, bueno, ahora sí lo voy a hacer, solamente para que vean eso de ahí. Voy a poner la clave fuera de cámara. Ok, suponiendo que la puse bien, se conecta, hace una primera conexión. Si aquí yo no tuviera el mi TM, esto se hubiera conectado a Nintendo para hacer la verificación, a Nintendo de verdad. Una vez que se conecta, y ya queda registrada, ahí recién puedo modificar los ajustes para poner el 90 DNS. Aquí, ahorita sí ya puedo entrar a modificar, y ponerle modo manual, y etc. Entonces, por eso es un poquito más inseguro usar 90 DNS. Ahora falta incógnito o incógnito. Ok, para incógnito, acabo de hacer un pequeño ajuste a las cintas, para que vean dónde se ven los números de serie de la consola. Uno va a ajustes, o bueno, configuración de la consola, consola, y por aquí tiene que ver una parte donde diga número de serie. Número de serie. Aquí hay un número de serie que es de la batería de la consola, y acá está el de la consola. XTW es del modelo OLED. Este aquí es una Nintendo Switch OLED. Y 105, etc. Este es el número identificador de la consola. Entonces, este número identificador de la consola está en una partición de la NAND que se llama PROTINFO. Esta información es la que viaja a Nintendo cuando se quiere conectar a algún servidor. Ahorita les puedo mostrar incluso cómo es la tabla de particiones para que vean dónde está PROTINFO. Entonces, volvemos al PC, y aquí tengo un programa que se llama NX NAND Manager. En NX NAND Manager uno puede ver las particiones dentro de una memoria NAND. Yo aquí tengo un respaldo de otra Nintendo Switch, y aquí pueden ver todas las particiones que tiene. La primera partición que tiene es el PROTINFO. En PROTINFO dice Descripción, CAL0. Binario en bruto que contiene la información primaria de calibración que va desde ID de hardware hasta llaves de sistema. Entonces, aquí es donde está la identificación de cada consola. Cada Nintendo Switch tiene una información diferente en PROTINFO. Como dije en el video anterior, Incognito lo que hace es modificar esta información de PROTINFO para que cuando se conecta a Nintendo lo que viaje no sea el serial normal, sino que sea un serial que sean puros ceros. Entonces, ahora vamos a ver cómo se configura Incognito. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Hay una persona que está que me discute en otro video, en el video anterior, diciéndome que sí, que Incognito ya no se ejecuta como lo expliqué, que se ejecuta desde antes del inicio de GKEY, del sistema, que no sé qué. Eso no tiene absolutamente nada que ver. El funcionamiento de Incognito sigue siendo el mismo. Dejar en cero esta partición. No importa si se lo ejecuta con el NRO, que es la versión HomeView, o si se lo ejecuta con el Payload de GKEY, o GKEY, perdón, que se llama Incognito en RCM, o si se lo hace como lo voy a hacer ahora, que es como se debería hacer, porque ya no se usa realmente la versión de Incognito. Se le llama Incognito por familiaridad con el nombre. Pero ahora hay una configuración dentro de Atmosphere, más específicamente de Exosphere, que permite hacer esta configuración sin tener que instalar nada adicional. Entonces, vamos otra vez a la microSD. Por eso tengo que apagar esto. Minuto, ya vuelvo. Ok, ya estoy aquí de vuelta en el PC. Cuando uno se descarga Atmosphere, este es el GitHub de Atmosphere, uno puede entrar aquí a Releases y puede descargar la última versión. Dentro de este zip hay una carpeta que se llama Config Templates. En Config Templates están todas las configuraciones que se pueden activar para los distintos módulos que tiene Atmosphere. Uno de esos es Exosphere. Exosphere, míralo como un administrador de seguridad de la Nintendo Switch. Aquí hay varias opciones. Dos de estas son para el blanqueo del ProTinfo. Una para la SysNant y otra para la Emunant. Aquí tiene una nota propia del desarrollador, así que esto no es que me lo estoy inventando yo, es el propio desarrollador de Atmosphere del sistema que estamos usando en la Nintendo Switch el que dice esto de aquí. Nota. No se sabe si esto de aquí es seguro ya que los datos pueden estar cacheados, o sea, pueden estar almacenados en alguna otra parte del sistema. Su uso no es incentivado, o sea, no es algo que se recomienda hacer. Lo mismo con la de Emunant, tiene la misma nota. Esto es lo que yo decía, que no importa que se esté borrando la información de ProTinfo, igual, en alguna otra parte puede que exista algo que identifique la consola. Así que, por eso el MiTM es mejor, porque no permite que se conecte con Nintendo y nunca se le envíe información, a diferencia de esto de aquí que lo que hace es anular una parte de la información que se envía. Pero igual, como ya lo incluyeron aquí, se puede usar directamente. Aquí no importa ya el incógnito RCM, el incógnito NRO, todo eso de ahí ya quedó deprecado con esta configuración que está aquí. Ya no es necesario usar incógnito. O sea, le llaman incógnito nomás por familiaridad con lo que hace. Entonces, esta carpeta Config Templates yo la tengo aquí, porque como digo, cuando se la descargan viene dentro de Atmosphere Config Templates y aquí está Exosphere, está el mismo archivo que vimos ahorita en el GitHub. Este archivo se lo copia, vamos a la raíz de la microSD, se lo pega y aquí ya lo tenía, pero bueno, reemplazamos. Entonces, dentro de este archivo están las configuraciones que yo decía, por ejemplo, Debug Mode, Debug Mode User, bueno, hay varias cosas y tienen un valor por defecto, por ejemplo, Debug Mode por defecto dice que está encendido, Debug Mode User está en cero. Todas estas configuraciones por defecto ya están aquí puestas. Entonces, si uno, por ejemplo, quita este Debug Mode 1, ¿qué va a pasar? Va a coger el valor que tiene por defecto, va a coger el 1. Así que, podemos quitar todo lo que está aquí, porque ya todos estos valores ya están por defecto y podemos dejar solamente el que nos compete, que es el de blanquear el Product Info de MMMC. Le ponemos, cambiamos de 0 a 1, normalmente está sin 0, de hecho, el valor por defecto es 0, lo podemos cambiar a 1 y eso va a hacer que se active el blanqueo de Product Info en la MMMC, o sea, en la MUNANT. Esto de aquí lo guardamos, extraemos la microSD, la ponemos en la consola, a ver, la ponemos acá en la Switch. Encendemos. Y encendió. Esperamos. Ok. Y ahora que ya encendió, cuando vayamos a la configuración de la consola, consola, número de serie, vamos a ver esto de aquí, xaw00000000. ¿Qué diferencia tiene esto con el clásico incognito? Incognito borraba la partición de Product Info, o sea, la modificaba completamente. Esto de aquí, de la configuración que acabamos de cambiar, se hace al vuelo. Es decir, que si yo otra vez voy a la microSD y le cambio a esa configuración que pusimos de blanquear el Product Info, lo ponemos en cero de nuevo, esto de aquí vuelve a tener el serial que tenía. No hay necesidad de estar haciendo backups y de que se te pierde y etc. Ya está puesto ahí. Pero igual, como el desarrollador dice, no es dicho que esto de aquí va a evitar que te baneen. Entonces, pueden usar una combinación de los tres. No hay problema en combinar los tres métodos. El MITM, el 90DNS y el incógnito propio de Exosphere dentro de Atmosphere. Bueno, eso sería todo por este tutorial. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.